Siento de confianza y su amigo, tabaco y caña general Son de sudor de tu anillo, pasea la tierra solar Y ahora la distancia que da, si le dijeron no soy camada La tía distresa de qué forma quieres, tú que yo deten esta familia, amor y trame que me corre por la fuerza Generaciones que aquí prueba, de corazón se me pulmó Ay, viejo, donde suerte ya está más, porque de mi corazón, tú más no lo limpas más Deje mi maría querida, hace más que un año ya Por más que me lo propongo, de mi maría ¿Dónde está mi gordo? ¡Déjame, viejo!